La Muestra Vida Pum, 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 pasito shampoo Pum, 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 pasito shampoo Pum, pum, pum Pase to shampoo Vean nomas el galán del barrio, vean Su primer levante de la noche Pum, 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 pasito shampoo Oye Josué Arriba dijo, arriba Que rico que lo mueves tu Que todo fin de semana todos a bailar Estamos todos ready con el ta-ta-ta-ta-ta Somos los pioneros de la capital Haciendo salsa choque para disfrutar Que rico suena eso Saboso sabe eso Vete pa que mueva todito el esqueleto Oiga señorita con todo buen respeto Déjese a mi cuerpo que le tengo sin aliento Que rico Lanza que bonito Parece que esta bailando guay los peruanos El guagua pero baila, eso bueno Te da que un ritmo colombia Te da que un ritmo colombia Te da que un ritmo colombia Que se baila así 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 Vamos, ay, DJ Pachibú presente por acá Salud, salud caballero Moviendo el esqueleto, moviendo la cintura Falsa coque, este es un rima que no se va en la pegadita Esta es lo grande, nosotros lo que quito Vela conmigo como si fuera un trufito Hace de cuenta que se me quito Buena, buena, Josué, buena, oye Tengo que beber tibetito Sabes, colombiano, que me traje para chico Y es sabrosito, un pedajosito No te como que se me quito La chica también se está que la chompa Sáquese la chompa, mija Ya están entrando en calor los guaguas Ay, 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 di los tainas, wey, los guaguas ya Salud, caballero Oye, mija ¿No te parece que la bufata está de más? A estos guaguas les voy a matar a la casa en pañales Pero de repente en la piscotina igual En fotos de Facebook, comprando textos Soy impertinente, le hice una pregunta No llame por la regla que es que usted Como ella me manda en mi pan, allá en mi casa Me dijo negro, tu mano Eso es muy lindo Vamos, Josué, cómale, cómale, río, yo Tata, 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 tata Trap, trap, trap Que ella quiere Trap, taz, taz Trap, taz, tata, 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 tata Trap, tata, 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 tata Allá por a los chicos y las chicas que bailan Chévere al fondo, levanten la mano Arriba, arriba La gente adulta también, ¿Vean? Qué bonito, ¿Vean? Dicen que uno se pone viejo Cuando el corazón se arruga ¿Sí o no, señora? Qué bonito, ¿Vean? Allá por a la Campecacita roja Qué bien que estábue rayado, señora Quedan contratadas de bailarina de audiosistemas ¡Eso! ¡Oye, Josué! ¡Tú tumbas la cuna, ve! ¡Oye, Josué! ¿Aguita o cervecita, mijo? ¡No le caliento la teta! ¡Vamos ahí, manchemos! ¡Ah! 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 ¡Pá abajo! Si necesito reggaeton, dale Sigue bailándome a mi nopal ¡Eso! ¡Acércate a mi pantalón, dale! ¡Ya estás caliente, Josué! ¡Sácate la camiseta, amigo! Si necesito reggaeton, dale Sigue bailándome a mi nopal ¡Manuelto! ¡Acércate a mi pantalón, dale! ¡Vamos a pegarlo como un animal! ¡Muébete a mi ritmo! ¡A ver, la familia Rango! ¿Dónde está? ¡La familia Kirka! ¡Para todos! ¡Un cariño grande, señores! ¡Aquí estamos! ¡En vivo y en directo! ¡Está unico mucho swing! ¡Póntame sabor y temperatura musical a esta noche! ¡All right! ¡Wah! ¡Uh! ¡Acá para todos los chicos! ¡Las chicas ven a bailar también! ¡Por acá en la pista principal! ¡Se te dan ganas de bailar con algo de cumbia, señores! ¡De la buena, de la sabrosa! ¡Uh! ¡Dónde está la gente de Quito! ¡Ah! ¡Arriba Quito! ¡Arriba el boqui! ¡San Blanc! ¡Hacércate a mis pantalón, dale! ¡Vamos a pegarnos como un animal! ¡Josué! ¡Ya tienes otra admiradora! ¡Sigue bailando mami, no pa! ¡Hacércate a mis pantalón, dale! ¡Vamos a pegarnos como un animal! ¡Ahí está! ¡Vean qué bonito! ¡Ió hoy estoy en maquinando! ¡SeXI baila y me duca colوم la Vean! ¡iture de aquí! ¡Regularé repartar! ¡A ver dónde está la gente que reparte! ¡Dónde está la gente que reparte! ¡Ee! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba Pa' abajo, abajo, abajo Pa' un lado, pa' un lado, pa' un lado Y pa' el otro también Allá para las chicas ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¡Arriba las chicas! A ver los caballeros, los muchachos ¿Qué tal es ahora? La gente que reparte también, señora Oye, Josué, ya te pongo la papachola Pa' tan bumbo, pa' tan galanga Se baila como pa' embarazarla Cuidado si anda sin panty y espalda Si te lo agarra, está difícil que salga Siempre ready, pues se descarga un chingón En la mano ha visto el condón Aunque parezca un bombón Uno nunca sabe cuánto le han comido el toto Mientras no pueden tan, le dan a la cuestión Un sabor que no se puede sin protección Del atón Sonido bonito de audiosistemas Yo le pagué, yo le pagué Tato ocultado chulo Tato ocultado chulo Pa' que me den locura Tato ocultado chulo Muy bien, ahí para la abuelita chévere Vea muy bien Para eso son las abuelas Por si acaso Para eso son Entonces por qué tal me quina Tengo plaza Tato ocultado chulo Tengo melaza Arriba Arriba Oye Josué Viva la fiesta Eso Vamos cumbia De reggaetón a cumbia Estilo y calidad ¿Con quién? Con audiosistemas Echando pa'lante Con sabores Vamos ahí DJ Daddy Cumbia Ahora si a bailar todo mundo Venga a bailar Venga a bailar Caramba Ok Gracias Camarógrafo Ahí nomás Wey Algo, algo Algo, algo Un sistema